Música Esto es las actividades sociales que le brindamos a los participantes en cada fin de jornada con una conferencia de prensa y sorteos y además el recibimiento con algo de gastronomía pero además este año hicimos una cuestión particular, hicimos rendir un homenaje a la tripulación del ARA San Juan a nuestros 44 colegas del mar, lo hicimos del modo que sabemos hacerlo, del modo que nosotros sabemos hacerlo, navegando hicimos una navegación especial con permiso de la base naval hacia el apostadero de los submarinos donde fue un pasaje de toda la flota previo a su ingreso a las canchas de regata por la base naval Ese fue el homenaje de la 53 Semana Internacional del Mar Internacional de Guiating Te felicito porque la única forma que se los puede manejar es estando en el mar Exacto Que es la vida de ellos y la muerte Gracias Roque No, por favor Y los felicito de vuelta No, al contrario, gracias Estás viendo Rumbo a la Cruz del Sur, los viernes de 17 a 19 por Demos Radiovisual Bueno, estamos de vuelta Jorge Bien, pasamos un chiquito rapidito, así seguimos con las notas Tenemos el 29 de marzo al 1 de abril en Puerto Madre la Copa de las Ballenas categorías Optimus, Laser y Pampero Así que los muchachos que estén por allá, ya saben que están informados Copa de la Ballena, la número 2, edición 12 Así que